La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días De Chabuca Grande, Bello Durmiente De Amor Perú Y recorrieran Toda la gapa de verdes que te adoran La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Para estirar mis brazos y abrazarte La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días De Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Arriba la música peruana Si es un derroche mi amor, el suelo mío Si es que es el hijo del sol, el peru mío Es un gigante al que arrulla sus anhelos Bello durmiente que sueña frente al cielo Y es en sus sueños con paz, vente es amada Es luna costa, ilusionada Es su verán en la selva, amacionada Y una tímida tierra enamorada Generoso Perú Bello durmiente Bello durmiente Gracias por ver el video Gracias por ver el video